No hemos logrado mucho, pero hay avances. ¿Qué ha hecho Francia Márquez? La frase es de la vicepresidente y abre el interrogante sobre su gestión en nueve meses del gobierno. Su ministerio de la igualdad está en vilo. Petro le dio 16 funciones. A Francia Márquez no le gustan las alturas, pero todos los días vuela en helicóptero. Le parece escalofriante viajar a varios metros de la superficie en una mosca gigante, con una hélice de la que depende que ese aparato verde se mantenga en el aire mientras la lleva de Bogotá al Valle del Cauca o desde cualquier otra parte del país al lugar que eligió como su centro de mando en la vicepresidencia, la región. La decisión de tomar ese aparato de día y noche surgió después de que en enero su equipo de seguridad encontró un artefacto con 7 kilos de material explosivo en la vía que comunica al Valle y a Suárez, Cauca, por donde ella transitaría en cuestión de horas para visitar a su familia. Entonces la orden presidencial fue una y tajante. La vicepresidente debía seguir haciendo y se recorrió en un helicóptero de la Fuerza Aérea, puesto a su disposición 24-7 y sin restricciones, porque es más seguro estar en el aire que en tierra por las carreteras que dominan los ilegales. Esas travesías le salvan la vida, pero la tienen en el ojo del huracán porque la señalan de tener una vida de lujo. Pese a que su caudal electoral se forjó usando como principal carta el origen humilde de una madre cabeza de hogar que pasó de ser empleada de servicio a ser galardonada por el Nobel Ambiental, el premio Goldman en 2018, y el viernes fue elegida como una de las 100 mujeres más poderosas del país por la revista Forbes. Según supositora María Fernanda Cabal, se ha gastado 2.869 millones de pesos de las arcas del Estado en 130 trayectos que tuvo entre agosto y marzo. Antes del intento de atentado, dicen quienes la conocen, ella preferiría hacer ese recorrido en un carro que hasta pagaba de su bolsillo. La etiqueta infinita para viajar por helicóptero le costó una de sus salidas en parso de los ocho meses que lleva a la vicepresidencia, el juez de malas, que respondió en una entrevista con Semana, en la que le preguntaron sobre el helicóptero, el que viva la primera línea que proclamó durante las marchas del 1 de mayo en Cali y haber contratado a un costoso chef, Rey Guerrero, para la fiesta de celebración de un vestidura que terminó valiéndole al país 52 millones de pesos. Las frases de Francia han sobresalido sobre las 16 funciones que le entregó el presidente Gustavo Petro. En el decreto 1874 de 2022, con el que le puso tareas dentro de su gobierno y en el que está consagrada la misión de poner a marchar el Ministerio de la Igualdad, que por ahora solo está en papeles. Francia está bloqueada. Una vicepresidente llega tan lejos como el presidente de turno lo permita. Germán Vargas Lleras tuvo el cheque en blanco que le dio Juan Manuel Santos para inaugurar obras de infraestructura y entregar casas, así como Marta Lucía Ramírez fue vicepresidente y canciller al tiempo. Pero la lideresa social no le han puesto a marchar el ministerio que le prometieron, el de la Igualdad, que fue el punto central de su alianza con Petro como fórmula en la contienda de 2022. Vista en una lucha que va más allá de la misma Francia, la tienen muy bloqueada, demasiado bloqueada, y no debería ser así. La tienen como la vicepresidente para mostrar su estuvo una persona cercana a la vicepresidencia. En la oficina de Francia hay un cuadro del expresidente Juan José Nieto Gil, el único mandatario negro que ha tenido Colombia. Hacer la estatua lo encontró la misma vicepresidente en la bodega de obras de arte Casa de Nariño y eligió tenerlo en su despacho porque era el único rostro entre los más altos funcionarios de la historia del país con raíces en su esencia, lo af. Por su lucha le asignaron la tarea de responder por las comunidades y terminó etiquetada solo para esos temas. El presidente la encasilla con lo que históricamente ha hecho, pero le pone tareas que son irrealizables como la de la Ley 70 de Comunidades Negras y el PON Buenaventura que está desfinanciado. Le dieron un cadáver para administrarlo. Asevera John Jairo Blandón Mena del movimiento Soy porque somos, que parece no gozar del protagonismo, a la vicepresidente se le ha visto en escenarles claves para los intereses del gobierno, como en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso este jueves, a donde arribó en representación de Petro, quien estaba en Europa. Pero más allá de eso, la tienen por tareas protocolarias. La número uno es garantizar la coordinación interinstitucional e intersectorial para la igualdad. También tiene la responsabilidad de implementar el capítulo ético del Acuerdo de Paz. En ese catálogo, además, está la Coordinación para Política Pública del Cuidado para la Población con Discapacidad y la Comunidad LGBTIQ+. Mejor dicho, el rol que le dieron a la vicepresidente es de ser articuladora de las tareas del sector social del gobierno en pro de la igualdad. Para ello, no tiene un presupuesto directo, sino que su despacho pertenece al sector administrativo de la presidencia, o sea, del DAPRI, y toda su planta de operación, sede y equipos de trabajo son asignados por esa dependencia. Cuando se mira en detalle el presupuesto general de la nación, no hay un rubro dedicado a su oficina y depende de los trámites pendientes que tenga una billetera líquida para el Ministerio de la Igualdad. Es más, parte de sus labores deben funcionar con la financiación de la cooperación internacional, lo que la ha tenido reuniones con diplomáticos para buscar recursos. Ahí, justamente, está un punto que le destacan de su gestión. El nombre de Francia en el exterior ya pesa hoy. Ha logrado dejar un buen nombre de Colombia en el mundo, y esa es una tarea que vale la pena mirar. Ha logrado conseguir aportes de países, sobre todo para la inversión social y el gasto público social en educación, resalta la representante a la Cámara, Luz María Múnera. ¿Y los resultados de Francia? En el último mes, la vicepresidenta instaló una mesa interinstitucional en el Chocó, que tiene como objetivo buscar la reparación colectiva, soluciones duraderas y garantías de no repetición para las comunidades y pueblos. Estuvo en Santander equilichado declarándolo como el primer territorio libre de sospecha de minas antipersonales. Entregó ayudas humanitarias en Cauca y el Chocó, y lanzó los pormenores de gira por África para que zarpara este 10 de mayo. Puentes de la vicepresidencia le dijeron al diario El Colombiano que los resultados de la gestión no se ven rápido por dos motivos. El primero, porque implica una coordinación con muchos sectores que todavía se están finiquitando. El segundo, porque las tareas que le designó el mandatario son de interlocución y los resultados terminan siendo anunciados por otras entidades. Funcionarios conocen que esa labor es casi de diplomacia interna, que el entregó Petro a Francia pueden jugar en contra de ella, y esperan que los resultados sean más evidentes en un mes o menos. Cuando se publican los tres decretos presidenciales que van a finiquitar la construcción en la cartera. La misma vicepresidente reconoció que todavía no hemos logrado mucho, pero hemos tenido avance. Esta frase la pronunció en una entrevista con el medio alternativo Compradía para el cambio que dio hace dos semanas, su más reciente conversación con un medio de comunicación. En esa charla también dijo que la oposición no tiene argumentos sólidos para enfrentar políticamente al gobierno, y que los medios tradicionales están generando una percepción en la sociedad de ella, que no es, como se ha vuelto vanidosa, como no es humildez que llegó al poder o que tiene una casa en Miami. Todo eso lo desmiente, pero desde la oposición ven con preocupación que su manera de comunicar esté repitiendo el patrón de otros funcionarios que se quedaron modo campaña. Esa es una constante del gobierno Petro, ya que no solo la vicepresidente, el presidente y gran parte del gabinete parecen más activistas en campaña que el gobierno. Han dado muestras de una enorme soberbia, desconociendo de lo público e irrespeto a la institucionalidad, asevera la senadora Paola Alguín. La vicepresidente tiene dos pruebas de fuego, poner a marchar el Ministerio de la Igualdad y su viaje a África de este 10 de mayo. De malas, el ministerio. Quedan 58 días para que venza el plazo de las facultades extraordinarias que tiene el presidente para hacer todo tipo de movidas institucionales y poner a andar esa cartera. Pero las cartas necesarias para que ese ministerio sea más que una norma promulgada no sea juzgado. Ese laxo se lo dio la Ley 2281 de 2023 que sancionó el 4 de enero y que dio la orden a un grupo de entidades del Estado para hacer el estudio técnico de la cartera. La versión final de ese documento no ha llegado a la función pública, que es la entidad que da el aval técnico, que luego debe analizar el Ministerio de Hacienda para certificar la viabilidad presupuestal, a donde tampoco ha aterrizado el informe para su firma. En el DAP indican que esa consulta no es de su competencia.